Padre Dios, Señor Todopoderoso, Dios, estamos súper animados en esta reunión, Dios. Es increíble, Señor, ver el poder, ver lo que usted hace en nuestras vidas. Padre, queremos agradecerle de una manera muy especial el poder estar aquí reunidos esta mañana, Señor. Padre, venimos con todo el corazón a alabarle, a glorificarle, porque entendemos, Dios, que usted es el creador de todo lo que existe, Señor. Dios, y venimos a rendirnos delante de usted, a pedirle que trabaje en nuestras vidas, que trabaje en nuestros corazones. Padre, que nos enseñe la manera como debemos de amarlo, la manera como debemos de respetarlo, Señor. Señor, haga a un lado las ideas preconcebidas que podamos tener acerca de quién es usted, de cómo es usted, de cómo actúa. Pero Dios, que su Espíritu Santo pueda descender poderosamente en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos entender sus Escrituras, Dios, que podamos entender su Palabra, para que sea ella la que nos dirija hacia donde usted quiere que vayamos, Señor. Padre, muchas gracias por tener a gente de todas las edades en esta reunión, Señor. Padre, gracias por traer a jóvenes, gracias por traer universitarios, gracias por traer solteros, gracias por traer matrimonios, gracias por traer adultos mayores, Señor. Padre, usted ha pensado en cada persona, en cada etapa de su vida, Dios. Y, Padre, queremos alabarle, queremos glorificarle, queremos darle honra y honor por todo eso, Señor. Muchas gracias. Quédense con nosotros, por favor, y le oramos en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Hermanos, amigos, espero que estés muy animados esta mañana, ¿sabes? Yo creo que Dios trabaja en nuestras vidas de diferentes maneras. Y siempre debemos de estar muy animados de saber qué es Él, el que está trabajando, qué es Él, el que está actuando. ¿Sabes? Dios alrededor de todo el mundo está actuando, está queriendo mostrar a cada persona el poder que Él tiene, ¿amén? Y tú y yo somos una manifestación de lo que Dios está haciendo. Porque Dios quiere dejar algo claro, que las personas que rinden su vida a Él, sin duda, van a transformar y van a cambiar su vida eterna, ¿amén? Yo espero que vengas hoy con ánimo, primeramente, de alabarlo a Él, ¿amén? Ánimo de reconocer que es Él quien está haciendo todo lo que hace día a día. Pero también ánimo a ser retados, a ser transformados, a pedirle a Dios, Dios, ¿qué necesito cambiar para darte más gloria y para darte más honor? No. Amigos, si es la primera que ustedes que vienes aquí a la iglesia, te animamos muchísimo a entender que el plan de Dios es brindarte su amor pleno hacia tu vida. Y si no conoces su palabra al 100%, hoy yo quiero animarte a que tú tomes lo que vamos a hablar el día de hoy y lo pongas como una base. ¿Sabes? Hoy es un día especial, estamos hablando y enfocando mucho, o hemos hablado de los universitarios jóvenes, porque la mayoría de los que estamos aquí pues llegamos jóvenes o más jóvenes de lo que ahora somos, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, yo quiero simplemente para que te des una idea, todos los que llegaron entre jóvenes, universitarios y aún profesionistas jóvenes, pónganse de pie para que nos demos cuenta cuántos de nosotros llegamos en esa etapa de nuestra vida a la iglesia. Mira, sin duda, sin duda, Dios ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Dios ha convertido, Dios ha hecho estas emisiones, ¿sabes? Yo no he hecho una decepción y mi esposo tampoco, nosotros también llegamos jóvenes a la iglesia. Y esa foto que ves ahí, pues era, acabamos de novios, imagínate, esa foto ya tiene sus añitos, como ves, me veo igual, o sea, no ha cambiado mucho la vida. Pues, ¿saben? Yo me convertí a los 26 años en el Ministerio de los Sorteros, ¿amén? ¿Hay solteros aquí? ¡Sí! ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Sí! Yo me convertí en el Ministerio de los Sorteros. Yo era un profesionista, yo soy ingeniero agrónomo, me gradué del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción, y llegué a la iglesia a los 26 años. Obviamente no tenía idea de los planes que Dios tenía para mi vida, pero sin duda hoy lo que hago, todo tiene sus bases en la forma en la que yo conocí de la Palabra de Dios y en la que como Dios trabajó en mi vida. Mi esposa por su lado también, ella sí fue convertida en el Ministerio de los Universitarios, ella se convirtió en la Universidad del Centro de la Florida y ella empezó su vida en el Ministerio Universitario, hace 28 años que allá la invitaron a la iglesia y ella empezó a conocer ahí del mensaje de Dios. Sin duda, Dios ha actuado y ha cambiado. Hoy en día, pues obviamente ya no tenemos 20 años, ya no tenemos 30, ya no tenemos 40, hablamos obviamente de nuestra mitad, de nuestra edad, ¿verdad? Y saben, hoy lo que me da mucha alegría es que Dios ha sembrado sueños y visiones para cada uno de nosotros. No sólo para los que estamos aquí, pero para la nueva generación. ¿Por qué hay una nueva generación que se está levantando, eh? Y no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, no importa en qué ministerio estemos. Pero Dios está soñando en el nuevo futuro de la iglesia, Dios está pensando, ¿qué va a acontecer en los próximos años? Si vemos en la historia de la iglesia, Dios utilizó hombres y mujeres en las diferentes etapas de su vida para anunciar el mensaje. Lo que Dios quería es que nunca se perdiera la continuidad de que las personas amaran a Dios, siguieran a Dios y continuaran con ese propósito en su vida. Tristemente hoy, muchas generaciones de personas que conocen a Dios, ahí termina. Saben, muchas personas hoy conocen a Dios en su juventud, pero no la transmiten a sus hijos, no la transmiten a sus nietos. Y en la iglesia tenemos una responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones que hay un Dios poderoso, ¿amén? Si hay un Dios poderoso que nos cambió, que si nosotros vivimos de la manera que estamos viviendo hoy, no es porque somos tan increíbles, es porque Dios tuvo misericordia de nuestra vida, Dios nos cambió, Dios nos transformó, y hoy podemos darles un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No importa en qué ministerio te encuentres hoy, no importa en qué etapa de tu vida estés hoy, hoy Dios nos está hablando a toda la iglesia a un plazo. Hace 27 años, 28, perdón, 27 años, 26 años, había una iglesia. Cuando mi esposa y yo llegamos, solo había una iglesia. Mira hoy lo que Dios ha hecho en la República Mexicana. Dios mandó iglesias, pilares, Guadalajara, Puebla, Conterrey, y a través de los años Dios ha hecho. Falta mucho, en nuestra ciudad falta mucho, pero yo te digo algo, el sueño de Dios está viviente, ¿amén? El sueño de Dios está en pie, porque Dios está pensando en una nueva generación, Dios está pensando en esos jóvenes que están allá, jóvenes que estamos aquí. Dios está soñando por cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Neemías, ¿amén? ¿Vienes preparado para estudiar tu Biblia? Vamos a leer varios tiempos la Biblia para que estés ahí listo y pendiente a lo que vamos a estudiar. Pero para poder entender completamente el libro de Neemías, necesitamos comprender la historia, necesitamos conocer algunos antecedentes. Y todos sabemos que es un libro de gran inspiración porque habla de una reconstrucción, ¿verdad? Una reconstrucción espiritual, una reconstrucción física. Pero cuando tú estudias el libro de Neemías, bueno, al menos en mi vida, Merleta, me llama a decir, ¿qué estoy haciendo hoy? No importa cuánto tiempo en la iglesia tengo, ¿qué estoy haciendo hoy yo con mi vida? ¿Cómo se encuentra mi vida en comparación a lo que Dios espera? Si todos recordamos, el pueblo de Israel fue un pueblo completamente bendecido, adorado, amado por Dios. Y Dios estaba pendiente de cada, cada parte. Dios estaba pendiente de cada cosa que hubiera en la vida de Dios. Tristemente vemos que el pueblo, a pesar de recibir tantas bendiciones de parte de Dios, el pueblo no respondió. Y obviamente Dios tenía que llamarnos. La clase se llama Construyendo por una Nueva Generación. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tenemos 50 años ya no podemos pensar en nosotros. Que los que tenemos 80 años ya no hay plan para nosotros. No. Dios no está hablando continuar con lo que Él construyó en nuestras vidas, pero construir a una nueva generación. Una nueva generación que obviamente ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado. Igual que pasó en la Biblia. Necesitamos entender, puedes anotar, segunda de crónicas 36. Ahí no lo vamos a leer ahorita, tú lo puedes leer después como referencia para que puedas entender un poquito. Pero una profecía es que Jerusalén iba a ser destruida. Que la falta de amor a Dios iba a ocasionar consecuencias. Y a veces no queremos creer que Dios quiere llamarnos. Que Dios lo hace porque quiere llamarnos a Él. Amén. Dios no es un Dios que castiga y quiere ponernos y me porto mal y Dios. No, Dios no es así. Dios es un Dios que nos quiere mostrar qué espera de nosotros. Y espera lo mejor de nosotros, pero espera que reaccionemos, amén. No quiere que nos quedemos igual. Aquí hay algo que vemos en el año 586. Jerusalén fue destruido. Y es impresionante porque los babilónicos llegaron, destrozaron la ciudad, se llevaron los tesoros y las personas que quedaron o que sobrevivieron fueron llevadas a cautiverio. Era triste pensar todo el esplendor, piensa en el esplendor del rey David, piensa en el esplendor del rey Salomón, lo que Dios había hecho. Y ver esa escena, ese caminar hacia una tierra ajena, a un pueblo de idolatría, era impresionante. Después, en el año 516, el templo es desconstruido. 70 años pasaron para que el templo fuera desconstruido. Pero no es hasta lo que vamos a ver y por qué es aquí, en el año 445, en donde vamos a ver la historia de los niños. Enemías tiene un propósito diferente, pero sin duda lo que necesitamos entender es cuánto Dios quiere usarnos, amén. ¿Tú crees que Dios te quiere usar hoy? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Tienes la convicción de Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida? Claro que Dios quiere hacer, pero ¿sabes quién nos detiene? Nos detiene nuestra falta de agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos detiene la falta de espiritualidad, nos detiene ver las ruinas de algo que haya pasado. ¿Quién en este salón no ha pecado? Alte la mano que no haya pecado. Todos hemos pecado, y tal vez gravemente hacia Dios, y tal vez nuestra vida puede estar en ruinas. Pero ¿sabes? Dios tiene un sueño por reconstruirnos. Dios tiene un sueño no sólo por nosotros, Dios tiene un sueño para cada, cada generación. Vamos a leer, vamos a, construyendo con base sorda. Vamos a leer el capítulo 1, amén. ¿Estamos listos? Capítulo 1. Por favor, cuando leamos, pensemos en lo que había pasado, por eso leímos la historia. Por favor, pensemos en lo que había ocurrido, para que podamos entender el sentimiento de Neemías. Estas son las palabras de Neemías, hijo de Cacalías. En el mes de Kisle, en el año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén, me respondieron, los que se libraron del destierro y quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus fuerzas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Dios, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra mí. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos, que tú me diste, que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré. Y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, yo era tu siervo. Es impresionante cuando leemos Neemías entendiendo el contexto, entendiendo qué había pasado. Es impresionante cómo él sentía, el orgullo que sentían de lo que fueron, pero la realidad ya no estaban ahí. Ya no se encontraban en ese punto. Y sabes, Dios a veces deja pasar esas cosas en nuestra vida porque quiere llamar nuestra atención. No porque nos quiere hacer a un lado, porque quiere que renovemos lo que hemos dejado, lo que hemos perdido. Muchas veces la gente dice, bueno, es que los jóvenes son muy emocionales, pero deja que crezcan un poco. No es cierto. Tenemos testimonios en la iglesia de jóvenes que llegaron como Diego a los 16 años. ¿Sabes en cuántos días se bautizó Diego? ¿Cuántos crees? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿Pero ya estoy aumentando? ¿Ya estoy aumentando? ¿Cinco días? ¿Hoy tú dirás? ¡Cinco días! ¡No lo enseñaron bien! ¿Por qué está ahí sentado? ¿Por qué está dedicando su vida a Dios? Claro, Dios nos quiere preparar a mí. Diego no llegó y dijo, ¡Creo ya en Dios! ¡Ya, ya soy salvo! ¡No creíme en eso! ¡Diego tuvo que estudiar la Biblia! ¡Diego tuvo que arrepentirse! ¡Diego tuvo que tomar una decisión a su corta edad! Es decir, ¿quién es primero? ¿Es Dios o son las cosas del mundo? Y tomó una decisión que por lo menos en el tiempo que yo llevo de conocerlo, puedo asegurarte, ha tenido muchas caídas y yo he tenido que hablar con él varias veces. Pero está ahí, está ahí, reconstruyendo las cosas que tal vez no están. Y a decir, Diego, estoy hablando de muchos de los que estamos aquí, estoy hablando de cada uno de los que nos encontramos, porque lo que Dios quiere hacer es que permanezcamos fieles a él, ¿amén? Fíjate lo que había pasado, es impresionante cuando leemos cómo sentía, cuando vemos este propósito. Por eso, si nosotros entendemos que necesitamos construir una nueva generación con bases sólidas, no se trata de animar, hay una banda, no se trata de animar, mira el tamaño de la iglesia, se trata de poner bases sólidas, ¿qué creemos? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿amén? Que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que un día, cuando Él regrese, todos vamos a ir a un lugar especial. Yo quiero que mis hijos crean, pero no porque yo soy su papá. Quiero que lo crean porque ellos ya tienen la edad para fumar. Si tienen la edad para irse a fumar, si tienen la edad para irse a fumar, si tienen la edad para ir a fornicar, ¿tú crees que los jóvenes no van a tener la madurez para tomar la decisión de seguir a Dios? ¡No lo creo! Bueno, ahí está Diego, ahí está Esteban, ¿cuánto se ha convertido este Esteban? 16 años, ¿la ha pasado dura o no? Ha sido difícil, pero ahí está. Dios quiere llamarnos, ¿entendés? Fíjate algo que me impresiona, fíjate lo que dice el versículo 4. Neemías al escuchar esto, dijo, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné, lloré al Dios del cielo. O sea, Neemías no fue una emoción. Neemías escuchó el reporte, escuchó lo que había pasado, escuchó la situación en que se encontraba Jerusalén, y dice la Biblia que él...